¡Hola! ¡Bienvenidos! Hoy en el video facilito vamos a preparar juntos un delicioso postre de una forma fácil, sencilla, cero complicada pero les garantizo con una deliciosez espectacular ¡Riquísimo! Hornearemos juntos un strudel de manzana Por favor acompáñanos a ver los ingredientes ¡Y manos a la obra! ¡Vamos a ocupar 5 manzanas grandes! Debemos pelarlas y cortarlas en cubos pequeños Y entonces una vez que ya están listas nuestras manzanas tengo por aquí una cucharada sopera de mantequilla la voy a vaciar aquí Mi cacerola ya está en la estufa a fuego medio y vamos a comenzar a cocinar con la mantequilla Vamos a agregar también 150 gramos de azúcar mascabado o azúcar morena 200 gramos de nuez picada y vamos a cocinar durante 5 minutos Nuestras manzanas ya llevan 5 minutitos les vamos a apagar y ya por último simplemente las vamos a perfumar con canela molida cantidad al gusto digo tampoco se vayan a pasar con la canela porque si no esto les va a quedar picoso pero si sean un poco generosos para que quede sabrosito quede bien sabroseado que perfume rico todo esto el siguiente paso será ponerlo a enfriar en preferentemente una cosa extendida como una charola, un plato muy bien pues ahora simplemente esperaremos a que se enfríe si quiere usted apresurar el paso soplele con un abanico o algo que tenga la mano que sople bonito entonces vamos a ocupar pasta hojaldre esta la consiguen fácilmente en cualquier supermercado esta la compramos en Costco son 3 kilos y nos costó 89.90 90 pesos como 4 dólares y medio aproximadamente y la vamos a estirar sobre un trozo de papel encerado una vez que ya tenga aproximadamente un centímetro de grosor entonces vamos a armar nuestro strudel ya tengo por acá la manzana totalmente fría y respecto a esto les quería comentar algunas manzanas son más jugosas que otras mira por ejemplo las que yo preparé no quedaron absolutamente nada jugosas nuestra mezcla no tiene jugo mira si puedes notar si al hacer sus manzanas les quedaran jugosas lo pueden resolver muy fácilmente porque esta mezcla no se puede poner aquí con jugo sino lo que va a pasar es que se les va a remojar la masa y no les va a quedar rico lo pueden resolver muy fácil simplemente si esto te queda con jugo le vas a agregar un poco de pan molido lo revuelves y el pan molido va a absorber todo ese jugo y una vez que esto ya esté seco ahora sí lo puedes integrar a tu masa entonces vamos a poner nuestras manzanas en el centro dejando libres las orillas de los cuatro lados y mira me va a alcanzar para preparar dos strudel exactamente del mismo tamaño aquí todavía tengo la mitad y este por lo pronto ya está perfecto así entonces ahora de estos extremos le vamos a hacer unos cortes como que en diagonal haga usted cuenta como así lo mismo del otro lado y con esta parte vamos a formar como la tapa hace cuenta este pico lo vamos a cortar igual que el pico de acá igual de este lado y también aquí y ahora aquí le vamos a hacer como unas rayitas lo vamos a cerrar como trenzándolo tengo por acá listo un huevo lo vamos a barnizar y ya por último vamos a espolvorearle un poco de azúcar por encima y ahora sí ya está listo para llevarlo al horno lo vamos a hornear a 175 grados celsius o 350 grados fahrenheit entre 50 minutos máximo una hora debe estar listo y entonces chicos al final nos han salido dos strudels de muy buen tamaño ¿no maestra? de muy buen tamaño, grandísimo cheque usted a que cosa más sabrosa, deliciosa ay guau que rico por supuesto tiene una pinta espectacular ¿no es el honor? ya está listo maestra hola por favor regálanos tu prueba huele delicioso Pero buenísimo, doradito, lleno de sabor, no, no, está delicioso, riquísimo. Queda súper rico, ¿verdad? Es muy especial. Maestra, ¿te gustó el strudel? Me encantó, muchísimas gracias por haber preparado este rico strudel de manzana. Prepárenlo porque van a chuparse todos los dedos. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer, compártelo, súper like, suscríbete al canal, mucho amor virtual, por favor. Y ya saben, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Lupilú se despide, hasta pronto. Yo soy Edgarín, te dejo muchos besos y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. ¡Aún!